Muy buenos días, queridos niños y niñas. Qué alegría poder compartir el Evangelio del día de hoy, domingo 28 de agosto. La humildad cristiana. En el mundo en donde muchas veces vemos competencia, en donde se busca poder escalar muchas veces, pasando a llevar a otras personas, Jesús nos invita a asumir el gran desafío de la humildad. El servicio según el modelo de Jesús. Hoy agradecemos la presencia de Cristo en nuestras vidas, que por quedarse con nosotros en la Eucaristía, se entrega incondicionalmente para que otros tengan vida. Queridos niños y niñas, este ha sido el Evangelio del día de hoy.